Vamos a pasar a saludar a la primera entrevista, el primer protagonista que estará hablando aquí con nosotros en Punto Deportivo. Estoy hablando de Gonzalo Piovi, jugador de Gimnasia de la Plata. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas tardes, mi nombre es Marcos Dávila. ¿Cómo andás, Marcos? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. ¿Usted cómo anda? ¿Cómo lo lleva este viernes? Comenzando la primavera, ahí escuchamos un tema bien arriba. ¿Está contento? ¿Está bien? Sí, 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 por supuesto. Todo bien, por suerte, gracias a Dios. Muy bien, señor. ¿Cómo se preparan para arrancar? ¿Cómo se preparan de cara al partido con Central? Bien, 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 bien. Venimos con la autoestima, la verdad, alta. Ya el fin de semana pasado que traemos una victoria en la cual nos sirvió para remarcar las cosas que venimos haciendo bien y, bueno, y tratando de mejorar cosas que estamos tratando de corregir día a día en los entrenamientos. Pero, pero bien, esperando ahora al domingo para enfrentar a Central de la mejor manera y tratar de quedarnos con los tres puntos en el bosque. Bueno, estamos a viernes y imagino que puedo preguntarte si, o qué estuvieron viendo del conjunto de Bausa. Arrancó bien el torneo, pero llega de dos derrotas al hilo y sin el colombiano, el defensor Cabezas. Sí, 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 sí. Como, bueno, como vos dijiste, viene de perder dos partidos al hilo, dos fines de semana seguidos. Pero, bueno, nosotros también tenemos que pensar en nuestro juego, en las cosas que estamos haciendo muy bien. Así que, nada, como te dije antes, esperando el fin de semana para tratar de quedarnos con los tres puntos. Sabemos que vamos a enfrentar un rival con muchos jugadores de jerarquía, un rival muy intenso. Pero, bueno, nosotros también tenemos jugadores de gran nivel, de gran jerarquía, a la cual va a ser un lindo partido. Bien, el partido es 13 y 15 horas frente a Rosero Central en el bosque. Nosotros estamos hablando con Gonzalo Biobi, jugador del Lobo. Y te consulto si después del partido se juntarán a ver el Superclásico, vos te juntás con tu familia. ¿Cómo se programa el domingo? Sí, sí, o sea, yo soy un... me gusta ver fútbol, veo bastante, trato de ver todos los fines de semana todos los rivales, todos los partidos. No porque sea el Superclásico, pero trato, voy a tratar de verlo, porque también jugamos con Boca el día jueves por Copa Argentina. Lo cual, después del partido concentrado, vamos a tener que estar enfocados en ese partido. ¿Algún favorito para el Boca River? No, no, no. ¿O equipes mejor? No, 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 ninguno de los dos. A disfrutar. Sí, a disfrutar del clásico, más que nada. Muy bien. Gonzalo, ¿estás conforme con tu presente? Los hinchas te reconocen como el mejor de los refuerzos. Sí, 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 estoy contento, la verdad que necesitaba quizás tener esta continuidad para agarrar un poco más de ritmo, quizás el semestre pasado no lo tuve, y bueno, sentimentalmente en lo personal lo necesitaba para volver a agarrar confianza en mí mismo, y la verdad que me estoy sintiendo bien. Esa confianza juega un poco también de parte del entrenador. ¿Cuánto aprendés vos teniendo a Troglio como entrenador? Sí, o sea, el entrenador influye bastante porque, bueno, es el que te pone y es el que te da la confianza después para jugar. Bueno, después el jugador tiene que rendirle. Claro. Pero la verdad que Pedro, sí, desde el primer día que llegué, tanto él como mis compañeros me apoyaron y me sentí córmodo desde el primer día que llegué al club. ¿Cómo es el día a día, estando en gimnasia, sabiendo que la lucha es por la permanencia? ¿Cómo están ustedes desde la cabeza? No, no, nosotros estamos muy bien. Sabemos que, bueno, como dijiste, el tema de la permanencia es algo que quizás, si perdés algunos partidos seguidos o no se encuentra el funcionamiento del equipo, empezás a dudar y empezás a quizás a ser más complicado, pero no es el caso nuestro. Nosotros estamos muy bien. Si bien ahora ganamos el fin de semana, nosotros tenemos que pensar día a día en el partido que nos toca enfrentar cada fin de semana, cada rival diferente y tratar de llevarnos los tres puntos y tratar de sumar toda la fecha a la mayor cantidad de puntos posible. Sabemos que la tabla, quizás el tema de los promedios, con el tema de la permanencia, tenemos que tener cuidado por el tema de los puntos, pero bueno, nosotros, en mi caso, yo no sé mirar la tabla, trato desde la semana de dar lo mejor para poder llevarnos los tres puntos en cada partido. Gonzalo, ¿cómo andás? Buenas tardes, soy Ariel Banchic. Te quería preguntar, vos justamente hace unos minutos hablabas de Troglio, y te quería preguntar sobre unas declaraciones que salieron hace un par de horas, en la que el técnico dijo, si está arreglada la semifinal entre Boca y River, que nos avisen y ni viajamos. Estas declaraciones, ¿por qué pensás que las hizo? No, no, la verdad que no tengo idea. ¿Ustedes ven que hay ciertas irregularidades ya desde antes de enfrentarse con Boca, el horario, la sede? No, no, bueno, sabemos que es un gran rival, que tiene jugadores de mucha jerarquía, pero también se dicen cosas que quizás en el fútbol, enfrentar a un equipo grande, quizás como la de Boca, como la de River, es difícil por el hecho de que tienen muchos jugadores de jerarquía y son grandes equipos, pero nosotros en el plantel también tenemos un gran equipo, tenemos jugadores, como te dije antes, de jerarquía a la cual le vamos a hacer partido y hoy en día estamos para ganarle a cualquier equipo. Estamos muy bien físicamente, muy bien a nivel grupal, así que va a ser un gran partido, va a ser un lindo partido. Gonzalo, te llevo quizás a un terreno más pasado para tu carrera profesional y te consulto acerca de tu pasado en Racing. ¿Te lamentás por quizás no haber podido sumar más minutos en la academia? No, o sea, no sé si lamentable, o sea, jugué, jugué un par de partidos. Es una deuda quizás, por otra palabra. Sí, quizás en lo personal sí me siento un poco como angustiado por el hecho de que yo fui para sumar también partido, para tener continuidad y bueno, si bien tenía compañeros que jugaban muy bien y tuvieron un gran semestre, también lo hicieron de gran manera. Y ahora, llevándote al terreno del bicho, ¿cómo lo ves al presidente de Argentinos? Acaba de ir verte y llegó un nuevo entrenador como lo es Ezequiel Carboni. Y, bien, qué sé yo, o sea, tiene jugadores también de gran nivel, jugadores de experiencia como Machín, Piculich y Miguel Torrén que saben en la situación en la que están y saben que pueden salir quizás adelante, no porque se le haya ido de vértice, sino porque ya lo han demostrado que pueden estar en un gran nivel como lo hicieron el semestre pasado. Gonzalo, muchísimas gracias por los minutos. Te deseamos lo mejor para lo que viene y un fuerte abrazo. No, no, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo y buenas tardes. Muy bien, ahí está, señores. La palabra de Gonzalo Piovi, jugador de Gimnasia Esgrima de La Plata.